Con los 21, les vamos a llegar Montado de lana, las vamos a buscar Puesto pa'l delito, vamos a coronar Llegamos y está al lado, acá hay pa' gastar Somos la 21, somos la 21 En la X6, millones por ley Llegamos al vacile, con la ya tú sabes Estos quedan graves, si ven los metales Somos la 21, somos la 21 Con los 21, les vamos a llegar Damos en énfasis, a millones contar El high cost, mami, te da pa' gastar Ven, ponte pa' mí, te va a encantar Ven, gita, ey, me puse la retrocea Y pa' tu perra ponerla en doce poses Importante, alguno de ustedes a mí me roce En camino a la UBI de tu polola la pongo a toser Y ninguno de los míos se me va a tortorcer Venga, mami, yo te llevo, tú sabes ser certero Venimos desde cero contando todo el dinero La globa en caleta, pa' este ratatá Me dicen, ven, ya está la nueva estrella musical Trae a tu amiga, pero escondida Pura buena vida, todas las perras pandillas Su enfoque es culiao, se va pa' otro lado Te lo dice Black Ice, el éxito está asegurao Con los 21, les vamos a llegar Montaos de lana, las vamos a buscar Puestos pa'l delito, vamos a coronar Llegamos instalados, acá hay pa' gastar Somos la 21, somos la 21 En la X6, millones por ley Llegamos al vacile, con la ya tú sabes Estos quedan graves, si ves los metales Somos la 21, somos la 21 Somos la 21, somos la 21 Rua y on the beat, mami Mami, mami